Esta legislatura ha sido atípica por la pandemia, por supuesto que por la pandemia, pero también por la crisis o por las necesidades económicas que han tenido los santanderinos. Hemos tenido que cambiar ese presupuesto. Hay que recordar que hicimos ese primer plan de choque, después un segundo plan de choque, en donde hemos ampliado las ayudas a todas las entidades del tercer sector, en donde a cocina económica o a banco de alimentos hemos asignado mayor cantidad económica, en donde casi 20 millones de euros hemos dado de ayudas directas a las empresas santanderinas para que pagasen el alquiler, para que pagasen la hipoteca, para que mantuviesen esos puestos de trabajo, para que se adecuasen a las nuevas tecnologías para poder seguir trabajando. Con lo cual, eso ha generado que desviásemos muchas de las dotaciones económicas que estaban a partidas asignadas. También el pacto. Efectivamente, el pacto ha hecho que algunos de los proyectos, como la Plaza Porticada, no hayan tenido ese ritmo que el Partido Popular hubiese querido, porque dependen de la Concejalía de Urbanismo. Y después, nunca engañamos a los santanderinos. Cuando presentamos el parking de la marca, dijimos que era un parking que estaba en terrenos portuarios, que hablaríamos con el puerto de Santander. Así lo hicimos. El anterior presidente, pues sí, le parecía buena opción. Es una opción que no tiene protesta. Está a la entrada de Santander, justo antes de un polígono industrial, el polígono de Candina, donde trabaja mucha gente, a las puertas casi de nuestro hospital Valdecilla, pero de Valdecilla Sur, con todas las visitas que todos los días recibe ese edificio, y a la entrada de Santander, en donde hay espacio, porque bueno, yo cada vez que entro y lo veo vacío, pues me da dolor de corazón. Hay espacio para que, por supuesto, que el puerto desarrolle su actividad y su crecimiento, pero para que también los santanderinos tengamos ese aparcamiento y su asorio, dejando el coche a un precio muy barato y además teniendo una lanzadera que nos deja en el centro de la ciudad, en la zona de las estaciones. Con lo cual, lo que no ha dependido de nosotros, como el aparcamiento del puerto, lo que sí depende de nosotros, que es el aparcamiento de los campos de espor del sardinero, ya está en marcha. Efectivamente, estamos con los primeros estudios sobre el terreno. También es un proyecto que hemos presentado a fondos europeos y es buen proyecto, por lo cual nos han dado dotación económica de fondos europeos y, como digo, legislatura muy atípica, en donde hemos tenido que tener la agilidad y la versatilidad para poder cambiar y estar atentos a lo que necesitaban los santanderinos. Y de eso estoy orgullosa y aplaudo también al resto de los grupos políticos que el primer plan de choque, que los planes de choque han salido con mucho consenso de los grupos políticos, pero efectivamente ahora tenemos cuatro años por delante en donde hay que terminar ese programa electoral y en donde también hay que presentar nuevas propuestas para el siguiente. Bueno, el Partido Popular tenía ya preparada la información pública con una carpa que se iba a poner en la zona de las estaciones para agilizar, para ir muchísimo más rápido con el Plan General de Ordenación Urbana. La ciudad tiene que tener bien ordenados y organizados los terrenos para que después se genere ese motor económico para que haya inversión privada. La sigue habiendo porque efectivamente hay otras herramientas, modificaciones puntuales, planes especiales, pero efectivamente volvemos a que Ciudadanos es quien ha llevado el área del área de urbanismo y deben de ser ellos los que expliquen por qué a día de hoy estamos en unos pasos incipientes. Ahora bien, con todo esto, como yo soy la alcaldesa de Santander, como hicimos un pacto con Ciudadanos y como el pacto ha llevado a la ciudad al momento actual, por eso en las nuevas elecciones pido la solvencia y la autonomía para no tener que pactar. Presentarse a las elecciones es proponerse con una personalidad, con una cara que después hay que responder durante los cuatro años y el Partido Popular siempre se ha presentado con un programa realista, con un programa ejecutable y además con un programa que venía ideado por muchas personas, nunca ha sido unilateral. Es imposible poder cumplir si hay que pactar, porque pactar es negociar y es dejar algo de aquel programa. Por eso, para la nueva etapa, para las elecciones del año 2023, queremos tener la confianza de los santanderinos para gobernar con autonomía, para poder cumplir con ese programa electoral con el que nos han dado la confianza al principio y también porque Santander está en un momento en que ni estamos para experimentos, ni estamos para enseñar a nadie. Estamos para coger el toro por los cuernos, estamos para desarrollar ese plan estratégico, estamos para continuar en la senda de innovación y de la cultura, estamos para atraer nuevo talento y nueva inversión para que Santander sea y siga siendo motor económico de Cantabria y para que seamos una ciudad atractiva también para visitar, porque el sector servicios es uno de los principales. Por eso, en la nueva etapa, pediré la confianza de los santanderinos para ser autónoma, para gobernar y para devolverles esa confianza que primero les pediremos con un programa electoral y que después deberemos de cumplir. Yo no hablaría de PP y Ciudadanos, aunque PP y Ciudadanos somos las personas que hemos conformado el equipo de gobierno, yo hablaría de las personas. Yo creo que a nivel municipal hay menos ideología política y más gestión y más cariño a la ciudad y más empatía y más ganas de escuchar a la gente y aprender todos los días y más esfuerzo personal y más dedicación. Yo creo que eso es la política municipal. Me he caracterizado por la elegancia de que mientras se tiene un pacto, se es leal a ese pacto. Todavía no hemos terminado en la legislatura y a principios de año, el día 2, presenté ese año, proyecté el año 2023 en el Ayuntamiento de Santander, explicamos todos los proyectos que vamos a desarrollar y lo que va a avanzar Santander este año. Nos quedan cinco meses de trabajo que son imprescindibles e importantes. Yo no voy a empezar a hacer campaña antes de dar por finalizado el ciclo y no ha finalizado. Nos quedan cinco meses de trabajar mucho, con lo cual entrados en campaña, efectivamente cada uno pedirá el voto y la confianza para su partido, pero mientras tenga el pacto, mientras siga este ciclo, voy a continuar como he estado hasta ahora. Creo que es lo que esperan los santanderinos y los santanderinos tampoco son tontos, nos conocen perfectamente. Los santanderinos saben cómo soy yo, saben que estoy bajo el paraguas del Partido Popular, por supuesto, pero saben que mi única prioridad es la de que Santander cada vez esté mejor y los santanderinos también. Todavía no se conocen todos los candidatos. Vox aún no se sabe y también es cierto que no se sabe si la izquierda más radical va a ir junta o va a ir por separado. Izquierda unida y Podemos no sabemos si se van a unir o no. Todos mis respetos para todos los candidatos. Lo que sí pido es lo mismo que me exijo a mí, que se tenga equipo. Gracias a Dios tengo un equipo maravilloso que ha llevado a Santander al momento en el que está. Que se tenga ilusión, ganas de trabajar todos los días, ganas de escuchar. Servicio público, que realmente es difícil, servicio público y proyecto. Yo creo que con todos mis respetos para todos, sí tengo la fuerza de decir que al frente del Partido Popular del Ayuntamiento de Santander hay un gran equipo y habrá un gran equipo. Hay un gran proyecto y habrá gran proyecto y hay experiencia. En esta ciudad, como ninguna en este momento, no estamos para experimentos. Efectivamente hay que tener un equipo con gente con experiencia, con gente nueva, pero yo creo que la experiencia, el haber gestionado, el haber ejecutado o elaborado unos presupuestos municipales es algo que debe de premiarse, que debe de aprovecharse esa experiencia. Entonces, pues lo mismo, les pido a ellos que me exijo a mí. Equipo, ilusión, fuerza, capacidad de trabajo y proyecto. Yo creo que las encuestas nos estamos acostumbrando a darlas poca fiabilidad, porque efectivamente tenemos la encuesta oficial del Gobierno que no da una en el clavo. Entonces, yo creo que nos estamos acostumbrando a que no puedan tener o que no tengan fiabilidad. Hay empresas serias que efectivamente hacen muy bien su trabajo y es que creo que nadie duda que el Gobierno Central en este momento, no tanto el PSOE, sino este PSOE, Pedro Sánchez, creo que está haciendo cosas que perjudican muchísimo a los santandarinos, a los cántabres y a los españoles, pero no solamente a los actuales, sino los valores que se están trasladando hacia las generaciones venideras. Efectivamente no puede dar igual todo, no puede ser que no tengamos respeto a los jueces, no se puede proyectar que depende de quién goberne va a beneficiar a sus amigos, no puede ser que la malversación sea más o menos grave dependiendo, no, la malversación es malversación, la sedición es sedición, no puede ser que quien quiere dividir España todavía tenga premio y se le permita y sabemos que con lo que vamos a hacer van a volver a recaer y aún así lo hagamos. Tampoco puede ser que alguien que ya ha sido juzgado se le dé un premio. Entonces, como todo eso no puede ser, no podemos criticar a los jueces, hay que infundir valores, tenemos que tener la línea entre el bien y el mal bien clara, tenemos que entender que nuestra libertad es hasta donde invadimos el respeto al prójimo y yo creo que este PSOE no lo está haciendo así, con lo cual sí me creo las encuestas de que el PSOE baja porque no está teniendo buena gestión y luego el modelo económico efectivamente tampoco no está ayudando a los españoles. Nosotros estamos pagando cada vez más, la inflación sube y el gobierno central recauda muchísimo más dinero, pero luego primero anuncian que es un cheque de 200 euros, pero es que luego el cheque ese mucha gente se queda fuera. Y damos 400 euros a quien tiene 18 años, da igual la economía que tenga. Entonces, al final me parece que no está habiendo una gestión solvente, que la gestión económica es nefasta y que los valores que se están trasladando, a mí sí me parece que están confundidos. Y el respeto a profesiones, y el respeto a los jueces, y bueno, la ley del sí es sí. Y bueno, me parece que es que realmente mi hija con 16 años bebe en la calle y yo tengo que pagarle la multa, pero puede que no me entere si aborta. Tampoco creo que eso lo compartan los españoles. De hecho, sabemos que no lo comparten, pero aún así, pues es una línea que lo único que está haciendo es ser rehén de esos socios de gobierno que dijo que nunca iba a pactar con ellos y acabó pactando. Entonces, yo creo que en ese momento, Pedro Sánchez y el PSOE de Pedro Sánchez ya se desacreditó. Todo lo que haga, pues ha abandonado el destino, sin ningún rumbo, y desde luego el único rumbo que tiene que ser, que es el de mejorar los españoles, no le tiene. Pues en el Ayuntamiento de Santander lo tenemos absolutamente todo preparado. Todos los pliegos están terminados para que salga la licitación y tengamos una empresa que se haga cargo de la limpieza de nuestras calles. Nos falta que llegue la estructura de costes. Es una parte que depende de que en Madrid nos contesten que está ok para poder meterla en los pliegos. En cuanto tengamos eso que esperamos, que sea en cualquier momento, con lo cual, ojalá sea mañana mismo, nosotros licitaremos y tendremos una empresa. Actualmente tenemos una empresa según un contrato de emergencia. Eso significa que están limpiando la calle, que tienen más personas que la empresa anterior, porque han metido a 15 personas nuevas, que tienen maquinaria en funcionamiento, pero que tenemos las restricciones de un contrato de emergencia. ¿Y esto por qué viene? ¿Por qué Santander tiene un contrato de emergencia? Pues porque tuvimos que resolver el contrato anterior. Porque había indicios de que no estaban limpiando acorde al contrato que tenían suscrito con el Ayuntamiento y acorde a lo que cobraban por ello. Y efectivamente, pues ante esa situación, cabe legalmente un contrato de emergencia que es pasajero, mientras tenemos el contrato definitivo, que es lo que estamos esperando esa estructura de costes. De la Junta de Precios, que es lo que en cuanto llegue, pues ya tenemos todo preparado. La empresa adjudicataria anterior debía correr con el mantenimiento. Si algo no se mantiene, se acaba deteriorando y llega a un punto en que solamente cabe la sustitución y ya no el mantenimiento porque se pasó el tiempo del mantenimiento. Entonces, en el nuevo pliego estará contemplado que haya inversión para que funcione perfectamente y para que toda la contenerización funcione. ¿Y cuándo? Pues desde que nos llegue de Madrid. Nosotros pensábamos que iba a ser en diciembre, las épocas de Navidad son también complicadas y estamos esperando en cualquier momento. Ojalá sea hoy mejor que mañana o mañana mejor que pasado. Por parte del Ayuntamiento está absolutamente todo hecho. En cuanto llegue ese papel, iremos a Junta de Gobierno local. Son todos los lunes a la una y media. Incluso si hay que hacer una Junta de Gobierno local extraordinaria, se hará y se publicarán los pliegos. Esos pliegos tienen un plazo para que las empresas presenten ofertas. Habrá que valorar todas las ofertas y firmar contrato con la más ventajosa. Las decisiones judiciales que quedan pendientes nunca pararán el proceso futuro porque no ha comenzado. El proceso futuro que comienza cuando se apruebe el pliego en Junta de Gobierno local está sujeto a que cualquier empresa con buena o mala intención lo pueda impugnar. Pero también estamos convencidos de que hemos hecho unos buenos pliegos y según la legislación vigente. Los asuntos judiciales que tenemos en este momento no nos están yendo mal al Ayuntamiento de Santander. Nos avalan y nos dicen que efectivamente a día de hoy de lo que retuvimos a la empresa adjudicataria hemos ahorrado 900.000 euros al Ayuntamiento de Santander, que el control para el contrato de emergencia también el juez nos ha dado la razón, que la maquinaria que la empresa anterior no quiso depositar en el Ayuntamiento porque era del servicio también nos dio la razón y nos lo tuvieron que depositar. Entonces, efectivamente, ir al juzgado o ir al juez es cuando alguien tiene diferencias. Después nosotros con todo el respeto del mundo acatamos lo que el juez resuelva y en este caso hemos conseguido que se nos dé la maquinaria, hemos conseguido ahorrar esos 900.000 euros al Ayuntamiento y nos han dado el visto bueno al contrato de control de ese contrato de emergencia. Entonces, ahí estamos, pero todo es del pasado y nada del futuro, porque el futuro comenzará con esos pliegos cuando se aprueben en Junta de Gobierno Local, que será el día siguiente que llegue el papel de Madrid. A mí ahora me hace gracia cuando hay partidos que están gobernando y que dicen que se interesan mucho por la ciudad de Santander porque no lo han hecho el año anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior. Entonces, todos los octubre, noviembre pedimos cita al Gobierno Regional, PRC, PSOE. Tanto al PRC, Miguel Ángel Revilla como presidente, inmediatamente después a Pablo Zuluaga como vicepresidente por ser los dos partidos políticos y siempre salgo diciendo que no tienen sensibilidad con la ciudad de Santander. Es cierto. Nosotros nos dicen siempre que hay proyectos que por estar en Santander imputan para la ciudad de Santander. El MUPAC, es bueno que esté en Santander para el MUPAC, pero no pueden ir como alcaldesa y decirme que ya me dan los 40 millones del MUPAC. Es como si a Reynosa le dicen que por estar Alto Campo y la estación allí, pues todo el dinero que invierten en las telesillas para que funcione, pues lo que hacen es que le dicen al ayuntamiento que es que eso es el dinero que dan ahí. Entonces, bueno, el desinterés, la falta de atención y el tinte político con el que el Gobierno Regional trata a la ciudad de Santander, lo digo todos los años, cada vez que vamos. Y luego, cuando vemos, pues efectivamente, la orden de subvenciones, que casualmente la capan, en donde el número de habitantes es un poquito más que la segunda o tercera pueblo más grande de Cantabria, pero nunca llega a los 172.000 habitantes que tiene Santander. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho de política en la ayuda que da el Gobierno Regional al Ayuntamiento de Santander. Así que ahora, cuando prometan a futuro más apoyo para Santander, pues puedo no creérmelo. ¿Qué es lo que se llama Santander? La tranquilidad política para que Santander pueda avanzar. Porque efectivamente tenemos experiencia de muchos otros escenarios, con lo cual la tranquilidad política para que Santander pueda avanzar. Ojalá también el Partido Popular gane en Cantabria y en España. Siempre me acuerdo que cuando Íñigo fue ministro de Fomento, él conoce perfectamente y conocía la realidad de esta ciudad y de esta región y los avances fueron importantísimos. Con lo cual, ojalá tengamos también en el Gobierno de España un Gobierno del Partido Popular para que podamos llamar a la puerta y que nos escuchen y además que nos atiendan. Y sobre todo, que Santander siga en la senda de crecimiento, de posicionamiento a nivel nacional e internacional. En donde es un orgullo ver cómo se inauguran nuevos hoteles, cómo nuevas empresas vienen a Mercasantander, cómo empresas internacionales se fijan en nuestra ciudad, cómo grupos inversores también quieren implantarse en nuestra ciudad, cómo gente que está trabajando fuera le apetecería volver a Santander o cómo personas que por trabajo han desarrollado su vida fuera de Santander quieren pasar aquí los últimos años de su vida. Yo creo que Santander es una ciudad ideal porque es una ciudad de unas dimensiones manejables. El clima nos acompaña, es una ciudad segura y eso es muy importante también para formar una familia. y lo que le pediría a los santanderinos es que nos ayuden a mejorar Santander. No hay ningún alcalde ni ningún concejal que pueda, sin el respaldo de los santanderinos, mejorar. Y sobre todo, el que haya respeto entre los santanderinos, que no confundamos nuestros deseos con derechos, que no confundamos lo que es el respeto al prójimo y que seamos solidarios, que lo hemos demostrado también. Entonces, yo creo que con una ciudadanía solidaria y con orgullo de pertenencia a esta ciudad, con un buen clima político, con el apoyo de otras instituciones y con las maravillosas empresas que tenemos en nuestra ciudad de cada vez más ámbitos y cada vez más internacionales, Santander tiene proyecto para crecer exponencialmente en los siguientes años. Y además, venimos en los últimos años de una economía ya a nivel ayuntamiento saneada, con un nivel de inversión realmente alto y con una ciudad renovada en muchos barrios y en muchos entornos en donde la regeneración urbana ha hecho también que pueda haber otro tipo de comercio en la periferia, en donde se puedan instalar empresas, en donde la movilidad sostenible la hemos cambiado tanto que la gente ya está a pie, en taxi o en autobús como servicios públicos que son, en donde nos estamos concienciando con el medio ambiente, que es imprescindible también, donde cada vez reciclamos más y queremos cuidar el planeta y queremos que nuestros hijos tengan una ciudad mejor de la que nos encontramos nosotros. Y eso es el orgullo de pertenencia a la ciudad de Santander. Cada vez Santander tiene una mayor ocupación. Cada vez las segundas residencias, cada vez los vuelos que vienen de... Bueno, en Navidad han estado unas amistades de Valencia y no han podido venir cuando ellos querían entre semana en el vuelo directo porque estaba lleno. Cada vez están cambiando más los hábitos. Ya no solo Santander tiene ocupación hotelera, el fin de semana la tiene durante muchos días, durante meses bajos, no efectivamente como en verano, pero antes de Semana Santa, Santander va a tener muy buena ocupación. Tenemos eventos, tenemos congresos, tenemos reuniones y tenemos muchos reclamos para venir a esta ciudad. Entonces hay que mejorar las comunicaciones. Es una de las cosas que vamos a reivindicar también en Fitur. Este año es Año Jubilar Levaniego, con lo cual también tenemos otro motivo más para visitar Cantabria. Yo siempre quiero que Santander y Cantabria vayan unidos en promoción y en atracción. Somos el complemento perfecto. Quiero que vengan al Año Jubilar y se queden en cualquier pueblo de Cantabria para que dos o tres días vengan al comercio del centro de la ciudad o a los restaurantes o a visitar el Anillo Cultural. Y quiero que vengan a Santander para que pernocten y alarguen dos o tres días para que vayan a Santo Toribio. Con lo cual, Santander y Cantabria este año tiene mucho reclamo y muchas oportunidades para venir.